Han apresado a milagro para callar La voz de tu pajamaro provocará Han detenido a milagro para vengar Años de trabajo y lucha que no borrarán Despertar milenario, fuego ancestral Han encerrado a milagro para mostrar Su policía, su mente, colonia Su eterno temor a perder la propiedad José Gabriel, cóndor, janky Tu alma esté en los que resiste Tus brazos sean la fuerza Tus piernas abran caminos Dale a mi gente valor Para vencer al traidor Han apresado a milagro para imponer Castigo, cárcel, silencio Delito de ser Negra, colla, pobre y mujer Negra, colla, pobre y mujer Se han disfrazado y mintieron Para volver Para volver Con sed de sangre y revancha Que imperia el poder Pero hay la fuerza y memoria Para vencer José Gabriel, cóndor, janky Tu alma esté en los que resiste Tus brazos sean la fuerza Tus piernas abran caminos Dale a mi gente valor Para vencer al traidor Negra, colla, pobre y mujer 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 Negra, pobre y mujer